Música Bueno Isolino, has venido con los Ethers, ¿no? Sí, ahí hemos traído unos cuatro para ir moviéndolos ¿Y has traído alguno veterano o qué? Sí, Sony ¿Sonny? Ah, Sony es una máquina Una máquina ¿Has traído la bretona o no? Sí, sí, he traído las dos La Podenka también ¿Tú qué has venido? ¿Con la Pointer? De Paco River, ¿no? Sí, con la Raya de Calegre Música Oye Luis El programa es el último coto Música Música Pues bueno, vamos a dar una vuelta por la zona del cazadero del Más de Nguás Donde tradicionalmente Venimos haciendo todo tipo de campeonatos De cazamero con perro Y donde se han forjado Buenos competidores y campeones de De la modalidad de cazamero con perro Te cambias de gol Muy bien, perfecto Venga Vemos a concursantes que entran a cambiar el perro Hoy es un campeonato amistoso Y entonces, pues bueno Las medidas Las medidas de cambio de perros y verificación Pues no son muy estrictas Y van en función de Del código ético personal Como bien os decía Vamos a ver todas las zonas de De caza y suelta Aquí en el Más de Nguás Nuestro coto, pues Es un coto típico De la zona mediterránea La provincia de Castellón Y se caracteriza, pues por Monte Bajo Piedra Y cotos exigentes Donde Donde cada Donde cada competidor Pues tiene que entregar lo máximo Competidor y perro Para Encontrar las perdices Ya que, pues Aquí si el perro no la se encuentra La perdiz no No vuela Hola Jesús, buenos días ¿Qué tal? Nada, aquí Estamos filmando un poquito Estamos grabando la prueba Muy bien Y preguntarte Pues nada, ¿qué tal te ha ido la mañana? Bueno, pues no muy bien No muy bien Bueno, hace el tiempo un poquillo Fresco y viento Fue con el podenco Y por no seguirlo Pues me ha sacado perdices Pero hay que seguirlo Y el viento Me ha ido Bueno, pues nada Bueno, contento ¿Vas a cambiar de perro? Sí, perdiz muy buena Y voy a cambiarla ya Cambiarla ya porque Y eso Muy bien Hola, buenos días Simeón ¿Estás ocupado con una perdiz? La perra ha llevado un ratito de rastro Pero no creo que lo ha cogido al revés Pero Pues nada No te vamos a molestar Luego hablamos contigo, ¿vale? Muy bien Como veis En el coto disponemos de Muchos puntos de agua Ya sean naturales o artificiales Para que los perros Puedan beber y refrescarse Durante la jornada cinegética Un poquito de fresco, ¿no? ¿Cómo ha ido? ¿Has matado una perdiz? Pero bien, sí Un par de ellas Una he salido con las patas colgando Y otra que no le he dado Se movía mucho Muy bien A la próxima la espero Bien Pues nada Preguntaros Ahí vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Bueno, está mal Un poquito de fresco, ¿no? Está fresca, pero es lo suyo Es lo suyo Pues nada Saudaros y vamos a continuar con Nos vemos A ver si matamos alguna más A ver si matáis alguna más Venga Gracias, chicos Hasta luego Chao Jaime llevaba cuatro, me ha dicho Cuatro Y que hoy he fallado tres Pues nada Aquí en el coto también disponemos De diferentes puntos De De comederos Para que los animales Que se quedan Pues puedan comer Y Y quedarse Y que puedan Puedan darse vida Tenemos también Balsas por todo el coto Que también Pues las utilizan Pues para que beban Los animales Los perros se refresquen Y dar vida al coto En los meses Que Escasea el agua Hemos hecho una suelta Profesional, ¿eh? A ver Bien escampado Y Carlos Podía llevar muchas Creo que llevaba unas cinco o seis Matarlo de la luz Creo que le han salido tres veces O dos juntas Y claro Fallaba el primer tiro Y mataba la segunda A mi criterio Para competir En cazar menor con perro Es de las mejores zonas de España ¿Por qué? Pues porque Son cazadores exigentes Donde El perro Tiene que encontrar la perdiz No es suficiente Hacer kilómetros Hay que tener Buen perro Facultades físicas Y Son terrenos En los cuales Pues el El cazador Se exprime al máximo Y Luego Pues normalmente Todas las pruebas que se hacen Tanto en Pruebas posteriores A los campeonatos intercomarcales Se desarrollan en En cazaderos Mucho más Suaves Y La gente Que viene de competir En estos terrenos Pues Tiene mucha más facilidad De encontrar la caza Y con mucha más forma física Porque se han curtido En ese tipo de De cazaderos Un campeonato con mucho nivel Y nosotros agradecidos De tener a ese tipo de amigos Que vienen a vernos Año tras año Y a competir aquí Como ya os digo Al máximo nivel En el más de enguas Pues nada Te dejamos que continúes cazando Y te deseamos lo mejor Y nos vemos en control ¿Vale? Venga ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué? Vienes preparado hoy, ¿no? Mira Echar el día ¿Te has traído la braca O el podenco? Hoy la braca, ¿no? Hoy Para aquí la braca mejor Hoy hay que subir al podio, ¿no? Hoy Un máquina Este es el próximo campeón de España Bueno, tío ¿Todo bien, no? Todo bien ¿Qué has venido con los perretes a entrenar? Vamos a entrenar Y a pasar el día, ¿no? A pasar el día ¿Todo bien? Sí Con buenos amigos ¿Y traes algunos veteranos O son jóvenes y con los perros? Hay de todo Hay de todo Hay setter joven Setter viejo Pretón viejo Y pointer joven Pues primero los jóvenes Para darles cancha Y eso Bruno Futuro campeón Simeón Segundo Porque hay un primero Y no puede ser el primero Segundo Ángel Eric Como ya es campeón No puede serlo De lucha libre Tenemos a Jesús Canay Un máquina de la caza Y a Juan Rao Otro máquina En la zona que estamos Es próxima al control Para mí es el cazadero más bonito Que dispone la finca No es excesivamente exigente Las capturas de perdices Que vienen recuperando Que se vienen recuperando Pues son bastante elevadas Es una zona en la cual La característica mejor que tiene Es que la perdiz que suelta Se queda en el sitio No se va Vuela de ladera a ladera De montaña a montaña Y pues es fácil Es fácil abatirlas Y encontrarlas Porque no se van del perímetro De suelta Hace como una olla Y como bien digo Pues la perdida volando Y se va refugiando En las distintas laderas No cogiendo la opción De irse barranco hacia abajo Esto no ocurre En otras zonas del Coto Donde la perdiz Pues vuela Hasta quedarse sin fuerzas De caza En algunos sitios O en otros Ya ha concluido definitivamente Alargamos así La temporada de caza Haciendo lo que más nos gusta Y Hola Isabelino Buenas ¿Cómo estás? Arrímate por favor Queremos verte de cerca ¿Qué pasa? ¿Qué tal ha ido? Está yendo el campeonato Bien, bien Estamos ahí Bien Ahora voy a cambiar Voy a sacar un joven Muy bien Pues nada Preguntarte qué tal te había ido Y 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 De acuerdo Nos vemos después Nos vemos después Este señor es Isabelino Se llama Isabelino Es un señor de onda Cliente y muy cazador Con una larga trayectoria En 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 Campeonatos Y Cacerías Y Aparte pues Tiene una fijo Y Cría Seter Seter Inglés Aquí tenemos a otro compañero ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va Nacho? Bueno ¿Qué tal? Bueno Siempre Siempre No No se aciertan las cosas Nada Te saludamos Y seguimos Con la Con la marcha Venga Vale pues Este chico Se llama Nacho Y bueno Es un amigo Y cliente Que viene De las terres Del Ebre De la zona De Tarragona Aquí Bueno En nuestro coto Pues viene gente De Mayoritariamente De De la provincia De Castellón Pero tenemos Otros Amigos Que vienen De diferentes Zonas De España Cuando hay una cita Especial Como por ejemplo Hoy Que es un campeonato De la amistad Campeonato que hacemos Ya aquí En la masía Llevaban hace por lo menos 15 años E intentamos pues Y le acaban de disparar Que viene De la Pues bueno, estamos aquí con nuestro amigo Jesús, se acaba de bater una perdiz, y como podéis ver, pues nada, a ver, el tema de las perdices, aquí en los campeonatos amistosos, pues bueno, es una forma poco ortodoxa de ejecutar la prueba, lo que pasa que claro, que evidentemente, pues no, evitamos que la gente hagan trampas pintando las perdices, ¿eh? Entonces pues solamente puntúan las perdices que están pintadas, y luego pues si algún competidor mata a alguna perdiz que no está pintada por otras cacerías o que han habido en días anteriores, pues bueno, lamentablemente no les puntúan, pero bueno, no se puede hacer nada más, para todos es igual a norma, y así pues todos contentos, disfrutando de que la gente pues tengan filtros en el momento de cometer algún tipo de irregularidad, ¿vale? Toma Jesús, mira aquí llevo una, no está pintada, 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 pues esta probablemente, hicimos ayer un campeonato social, y probablemente pues sea de ayer, no sirve, entonces pues bueno, igual ha disfrutado del lance, el lance sí, igual, ¿vale? Porque la perdiz pues al fin y al cabo se viene a disfrutar y a ejecutar lances, pero esta pues no va a servir, no va a servir por el tema de que no está marcada, ¿no está bien Jesús? Escracín, ¿cómo estás? ¿Cómo va la prueba? Bien, compañero ahí, hace fresquito, pero bueno, se ha transportado el día, ¿no? Y nada, pues vamos a continuar con el reportaje, ¿de acuerdo? Gracias, venga, hasta luego. Gracias, venga, 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 ¡Gracias! 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 Estamos bajando de la primera zona donde hemos estado visitando el cazadero. Hemos visto diferentes concursantes, algunos lances. Y nada, ahora pues vamos a la zona de abajo. Y para concluir con la zona del perímetro, aquí tenemos dos concursantes más a la derecha. Llevan acompañante a ver quién serán. ¡Hola Joan! ¡Hola Adrián! ¿Qué tal ha ido el día? ¡Yo mucho! ¿Cómo has fallado? Bueno, tú sabes que esto de la caza, pues bueno, hay días mejores, otros peores. Cuando creemos que nos va a ir bien, pues no nos va tan bien. Y aquí al revés. Efectivamente, hemos venido aquí a campeonato de amistad. Y nada, me he acercado a saludarte y a preguntarte qué tal te había ido. Dices que estaba todo correcto, todo soltado. Y nada, pues nada, te saludamos y nos quedamos mucho de felicidad. Pues nada, como bien os decía, hemos terminado de dar la vuelta por la zona principal del Coto. Y nada, destacar que hemos tenido varios lances con varios amigos. Y nada, también las horas que son, son las 12.45. Pues también hemos venido a horas en las cuales ya no intercedemos demasiado en la cacería, ya no molestas demasiado. Les puede saludar porque las primeras horas son momentos tensos que hay mucha gente que se lo toma en serio. Otros amigos que se lo toman con más tranquilidad para pasar el día y pasárselo bien en compañía. Pero, claro, en los momentos de punto álgido que son de las 9 y media hasta las 11, que es cuando más lances hay. Pero, pues, podemos entorpecer la marcha de la prueba y tampoco nos apetece. Queríamos estar con ellos, saludarles sin causar ningún tipo de molestia. Con que nada, llegamos ahora al punto neurálgico de la finca, que es la masía. Tenemos una masía muy modesta, pero adecuada para dar el servicio de la finca y hacer desayunos. En fin, dar un poquito de servicio y vamos ahora a otra zona que tenemos, un poquito más pequeña. Probablemente un poco más exigente, ya no por el tema de matorral, sino por el tema de que hay árboles. Es una forma diferente de cazar, se tiene que coger diferente la perdiz y nada. No obstante, pues, también tiene su atractivo y la gente que sabe cómo cogerla, pues, aprovechan bien las oportunidades que nos da. Luego, pues, también aquí en la zona, pues, tenemos algunas zonas que las tenemos inhábiles, en las cuales, pues, bueno, pues, por su orografía y situación, pues, es demasiado difícil y complicado cazarlas. Entonces, pues, son zonas que no soltamos caza y quedan como neutras. Eso no quiere decir, pues, que se pueda entrar, que se pueda abatir perdices, porque no entienden de zonas ellas. Pues, como iba diciendo, aquí en el Coto, pues, también tenemos de diferentes zonas que no son muy apropiadas para soltar perdices, porque son zonas ariscas, son zonas de vegetación densa y, aparte, orográficamente muy exigentes. Y en estas zonas, pues, evidentemente, no soltamos caza. Eso no quiere decir, pues, que se pueda practicarla en ellas. ¿Por qué? Pues, porque las perdices que vamos soltando en algunas zonas puede ser que, después de diferentes vuelos, que se puedan meter aquí dentro. Y los cazadores también lo saben y también, pues, van a buscarlas aquí, ¿vale? De hecho, pues, podemos ver diferentes concursantes que están en esta zona. Normalmente, pues, es una zona de impas, en la cual, pues, nos lleva de un cazador a otro. También, bien diferenciada, ya al ser un coto comercial, evita, pues, que diferentes cuadrillas se puedan mezclar y que no tengan ninguna conexión de cinegética. Porque, pues, cuando viene la gente, lo que quieren es privacidad y exclusividad en su zona. Y el coto más denguas ofrece la particularidad de que están las zonas bien diferenciadas y que las cuadrillas pueden cazar por separado. De hecho, pues, en esta zona, que normalmente no se caza, nos hemos dado que, probablemente, sea la que tenga más densidad de participantes. Ahora, bajando a estas horas, también es cierto de que esto puede ocurrir porque ya buscan la perdiz en zonas donde se ha escapado o probablemente se haya podido escapar y no haya entrado otro concursante a buscar. Aquí tenemos otro amigo y concursante, que es Amancio, también un participante con mucha asiduidad, muy buen cazador y buen cliente. Y, nada, vamos a preguntarle a ver qué tal le ha ido la prueba. Hola, buenos días, Amancio, ¿cómo estás? Buenas. Que nada, pues, preguntarte cómo estás, cómo te ha ido, si lo has pasado bien. Llevo tres, pero me ha ido mal, pero he fallado tres más a perro puesto. Bueno, tú sabes mejor que nosotros que todos los días no son iguales y hay días mejores, otros peores. Y, nada, si no ha habido ningún tipo de incidente ni la perdiz ha volado bien, se ha comportado bien, teníais puntos de agua suficientes también. Y, nada, pues, saludarte. Bueno, te comerás un plato de paella bueno y estarás con los amigos, que es lo importante. Venga, que vaya bien, Amancio. En este barranco antiguamente subían tordos a cientos. Aquí tenemos tres concursantes más. Ya vienen en bloque, eso quiere decir que están cansados y probablemente quieran retirar a control. Y vamos a preguntarles qué tal les ha ido. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos. ¿Cómo se ha ido? Bien. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. ¿Has matado perdices? Sí. Alguna que otra, ¿no? Hemos matado y hemos fallado también. Bueno, es que en la caza sabéis mejor que yo que unas veces se mata, otras se intenta matar. Y, nada, pues, saudaros y a continuar con el reportaje. Y gracias por venir y nos vemos en control, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego. Bueno, esta es una zona, la zona B, como si dijésemos, del coto más denguás. Este año, lamentablemente, en el coto no hemos tenido aceitunas y, con consecuencia, pues, han habido pocos tordos. Lo más importante de la finca es que tenga agua y comida, cuando el pájaro se queda aquí, a partir de noviembre. Y, lamentablemente, pues como no hemos tenido aceituna, pues, tordos este año no hemos tenido. Probablemente, el año que viene, estos cultivos de secano, pues, normalmente, un año cargan fuerte, a otro descansan y, probablemente, pues, para el año que viene, pues, sí que tengamos mucha aceituna y podamos tener tordo. Como veis, pues, disponemos de muchas hectáreas de olivar, zona donde ha carenció mucho esta ave migratoria. La finca, pues, es bonita. Se puede caminar bien por los olivos, cuando no está el fruto en el suelo. Y, bueno, esta zona debajo se caracteriza por el cultivo de olivo, que también, hoy, como necesitábamos más hectáreas para ejecutar la prueba del campeonato, porque habían 46 concursantes, pues, la hemos dado también. Bueno, pues, como os decía, pues, es una zona que hay que saber cazar, con perros que estén controlados, que sepa que no empujen a la caza a saltar fuera de mano. Y, nada, seguramente, pues, por dentro de los olivos, pues, se habrán quedado algunas perdices y, como bien os digo, pues, es dificultoso cazarlas. Pues, nada, vamos a ir terminando la visita. El coto es mucho más amplio, pero, bueno, no vamos a hablar más de lo mismo todo el rato. Aquí, en esta zona también tenemos zonas de puntos de agua, con balsas y puntos de agua artificiales. Y, nada más que comentar. Vamos a hacer la entrega de los trofeos del campeonato, que es una mención especial a Enrique Martín Machado, campeón de España 2023. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Sabéis que nos hemos criado aquí en el Mas Denguas hace muchísimo tiempo. Y es un gran honor tenerte aquí, a Cristian, a Pepe, gente que habéis crecido con nosotros, que habéis competido aquí siempre en el Mas Denguas y que habéis llegado a lo más alto. En este caso, pues, te ha tocado a ti y, nada, muy contento de que estés aquí con nosotros, ¿vale? Bueno, hemos podido concentrar un gran número de campeones aquí de la provincia y de fuera también. Y, bueno, tenemos, por ejemplo, a Juan Manuel Fabregat, que ha sido campeón autonómico del 2012, subcampeón autonómico del 2012 y campeón autonómico del 2022. También tenemos a Pepe Beltrán, finalista del campeonato del 2022 y campeón provincial y, perdón, y luego también a Cristian Alvado, finalista y campeón provincial. También tenemos a Simeón, que también ha hecho buen camino, ha sido también finalista, no sé qué ha sido, pero ha sido algo. Has estado en las semifinales del campeonato de España y, bueno, también a José Manuel Ruiz, que ha sido campeón de España de becadas y, nada, es un honor inmenso para mí teneros aquí en este campeonato, aquí compitiendo al máximo nivel, ¿vale? Sin nada más que decir ni ser extenso, vamos a empezar sin clasificación, para hacerlo más rápido, de todos los concursantes, por orden de inscripción, para darles la camiseta y luego ya los últimos cuatro concursantes, pues los daremos por orden para subir al podio, ¿de acuerdo? Pues bueno, el primero que ha sido, ha sido Simeón Bastard, ¿vale? Bravo. Ya tiene su camiseta, eh, por la talla, eh. Juan Ramón Edo Roig. Gracias por venir, cogete una camiseta. José Manuel Renau, Renau. Bueno, también es cierto que hubiésemos tenido que daros las perdices, pero las otras las repartiremos luego, ¿vale? Jesús Canay, Ribeiro. Gracias, Jesús. Javier Cariñena Monzó. Gracias, Javier. José Vicente Espert. Gracias, José Vicente. Pepo Tartero. Gracias, Javier. Amancio Barceló. Gracias por venir. Jaime Bell. Grande, Jaime. Alberto Folk. Isabelino Sánchez. Vicente Prats. Gracias, Vicente. Nacho Ciceri. Joana Imerich. Carlos Martín. Juan José Tarragó. Juan José Tarragó. Gracias. Juanma Cervera. Gracias, Juanma. Guillermo Giner, que ya se ha ido. Adrián Pagón. Gracias, Adrián. Chimo Bartoy. ¡Adiós, Chimo! Rubén Vila. Gracias, Rubén. Jonathan Llavero. El filigrano de Cali, tú. ¡Ja, ja, ja! Enrique Martín. Francisco López. Francisco López. Jacobo Heredia. José Beltrán. El león del maestrasgo, tú. Juan Carlos Ruiz. Vale. Serafín Serrano. El maestro. Daniel Nos. Gracias, tío. José Manuel Vais. Alejandro Ribes. Ángela Bey. El profesor de Térix. Aurelio Castillo, disco. Rubén Latorre Garcés. Gracias, Rubén. Francisco Latorre Ramos. Así es. Fran Díaz. José Manuel Fabregal. Artista. José Moreno. Mira aquí, me ha puesto aquí. Bueno, Moreno. Fox, Fox. Vicente Herrero. Y José Manuel Ruiz. Gracias. Sí. Y Carlos, ¿qué te gustaría las comentar? Sí, ahora. Bueno, pues, tenemos ahora los cuatro finalistas, que son Enrique Avilés. En tercer lugar, con ocho perdices, Carlos García. Hay que decir que no quería venir y le dije a Carlos que, bueno, que creía que tenía que estar por su trayectoria también como participante y, en fin, y le dije vente porque creo que nos haces falta y ha venido, ¿vale? Está buena. En este momento. Y Charachero, Bruno Bastard. Y le hacemos el premio, la entrega de un día de caza con tres perdices y el trofeo correspondiente. Ok, gracias. Bien, Albado Colomer. Y hacemos la entrega de correspondiente trofeo y un pase y un pase de caza con cinco perdices para que venga cuando quiera. Gracias. Y luego, por aquí tenemos la medalla de honor. La medalla de honor. No. Puya, puya, puya. Que le vamos a hacer entrega a Enrique Martín Machado. Muchas gracias. Escuta el paúdium, por favor. ¿Puya? Puedo a la lado de Adrián Machado. Puedo a la lado de Adrián Machado. ¿Dónde está? Marín. Vamos a ver, vamos a ver, hola. Primero que nada, una mano inocente, una mano inocente, Pau, ven por favor, es mi hijo, y el sorteo lo van a hacer de, bueno, son dos dígitos y hay diez números, del cero al nueve, y lo que haremos será sacar un número, volverlo a meter dentro y sacar un segundo número, y con eso pues tenemos el número que va a salir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues coge un numerito por favor, uno, número cinco. Coge tu número por favor. Número cinco, el cincuenta y cinco. ¡Bravo! ¡Bravo! Sorteo escopeta semiautomática, tú. Cincuenta y cinco. Coge la escopeta por favor, no le pegues ningún tiro a nadie, hará escopeta. ¿Quieres probarla? Mira, sí. ¡Ah, foto, la foto! ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera, pero es que es Enrique que es el que la… Enrique, Enrique, ven aquí. ¡Sí! ¡Qué gracia! A ver, cogió, en verdad el 99, el 55. Pues bueno, como sé que tenéis hambre y todas esas cosas, nada, iros preparando, tiramos el arroz y nada, y a comer, ¿de acuerdo chicos? Pues venga, va. ¡Gracias! ¡Hasta el año que viene! Increíble. Esta es una máquina, ¿eh? Este, pero una puta máquina. Ojalá yo llegara a su edad como… A pasarlo bien. Y buena compañía. Y buena compañía. Y buena compañía. Yden cidade a su edad. … El El ¿Kuñá, ?